Hola de nuevo te habla Darío Parish. Estamos leyendo el libro Amado Hijo escrito por su servidor y estamos leyendo cada una de las 30 cartas de un padre a un hijo. En esta oportunidad estamos en la carta número 8 titulada El placer de un trabajo bien hecho. Amado hijo en los años de nuestra juventud uno tiende a vivir de manera egocéntrica y procurar no hacer mucho esfuerzo. Te defino esto con otras palabras menos hago mejor estoy. En esta etapa de nuestra vida no nos gusta que nos molesten, que nos incomoden, nos disgusta que nos pidan hacer más de lo que tenemos que hacer siempre pretendiendo hacer lo mínimo de lo que se exige de uno. En la vida de un varón existe una importante demanda tanto ante la sociedad como en lo personal. Por lo tanto todo joven debe de prepararse porque en algún momento se convertirá en el proveedor principal de su hogar. Para muchas mujeres bien o mal su expectativa personal es solamente lograr ser una buena esposa y madre. Personalmente no estoy de acuerdo con ese criterio acerca del propósito de la mujer porque creo de que toda mujer tiene el derecho de educarse en igualdad de derechos del hombre para lograr sus sueños y alcanzar el cielo. Aunque sabemos que no solamente Dios sino que la sociedad considera al hombre como el proveedor del hogar. Por ello es necesario que todo varón pueda capacitarse cabalmente conforme a sus habilidades y que aprenda a trabajar para que a través de sus ingresos supla las necesidades de su futura familia. Aunque pudieras pensar que estas son expectativas inadecuadas para ti, como varón quiero recordarte que es lo que Dios ha pedido de nosotros. Nuestro Creador nos proveyó con la capacidad necesaria para cumplir con todas las expectativas porque Él mismo cree en nosotros y en todo lo que podemos nosotros lograr. El dilema no se trata sobre si podemos sino si queremos llegar a cumplir con nuestro llamado. Nosotros somos quienes determinamos si lo hacemos con toda la buena actitud o si el resto de nuestra vida tendremos que obrar incorrecto en función de una responsabilidad básica. El trabajo puede llegar a ser un agente de satisfacción, un lugar donde podemos crecer personalmente y realizar nuestros logros como individuos. Quiero que sepas que la mejor recompensa de nuestro trabajo es la satisfacción de hacer bien cada tarea y terminarlo. Nunca dejes nada a medias. Si hay trabajo para hacer, vale la pena hacerlo bien. Como lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, se experimenta placer cuando las cosas se hacen bien hechas. Desde mi punto de vista, la calidad del trabajo siempre manifestará la calidad de la persona. Estoy convencido que si tú tienes la capacidad no solamente para hacer cosas increíbles sino que además para hacerlo con excelencia. Hoy en día la gente solo trabaja por la recompensa de un salario. Ciertamente vivimos aguantando y luchando por terminar el día, la semana y el mes para que se nos pague. Nuestra única meta se ha vuelto el salario. Cuando llegamos a vivir con este criterio en mente, lamentablemente solo existimos porque vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir. No todo lo que hacemos y donde trabajamos será de nuestro placer. No todos los días serán emocionantes y llenos de encanto y de deleite. Habrán momentos en nuestra vida que trabajamos en una profesión o una empresa que no nos produce mucho placer personal. Habrán momentos que literalmente tendremos que poner nuestra capacidad por encima de todo y trabajaremos más por suplir la necesidad que por el deleite. Sin importar cuál sea nuestra carencia o motivación, creo que podemos llegar a encontrar satisfacción y agrado en el placer de un trabajo bien hecho. El hombre encuentra su identidad y valor en lo que hace más que en lo que es. Sería lamentable que vivieras una vida entera profundamente frustrada porque no estás haciendo lo que te place, solo por obligación. Debes de aprender a resolver este asunto dentro de tu propio corazón, desde el principio, porque habrán tiempos en tu vida cuando tendrás que hacer cosas que no te producen placer personal ni físico ni emocional, pero que deberían de hacerse igual. Siempre con una buena actitud podrás hallar satisfacción en todas ellas. Este cambio de actitud transforma aún el ambiente en donde nos encontramos. Créeme que la gente reacciona más a nuestra actitud que a lo que nosotros hacemos. Con una buena disposición podemos convertir un ambiente opresivo o negativo en algo edificante. La clave muchas veces está en ti. Si estás dispuesto a dejar atrás tus malas acciones y levantarte cada día con grandes expectativas y sobre lo que Dios ha diseñado para ti, brindándote así la posibilidad de ser una buena influencia sobre tu ambiente y quienes te rodean. En nuestro medio no se oye hablar sobre la ética de trabajo. Esta ética que podríamos llamarla conducta, norma, proceder, comportamiento significa que seamos puntuales, honestos, fieles, cumplidores y constantes en nuestro lugar de labor. Quiero que sepas que no existe mejor actitud para abrir puertas en el mundo que desarrolles una buena ética de trabajo. Muchas personas solamente son leales cuando les conviene. No cumplen más de lo que se les demanda. No pueden trabajar solos. Tienen que ser supervisados y monitoreados en sus acciones porque ante el primer descuido se distraen y dejan el trabajo atrás. Las escrituras nos enseñan que la mayor manera de alcanzar éxito en nuestro trabajo es recorriendo la segunda mía. Permíteme explicarte a qué me estoy refiriendo. En los tiempos antiguos cuando el imperio romano gobernaba muchas naciones, los romanos tenían el derecho de pedirle a cualquier ciudadano de esas naciones conquistadas que le cargaran sus cosas. Para prevenir cualquier abuso, estos súbditos sólo tenían la obligación de hacerlo por una sola mía. Jesús nos está indicando aquí que si deseamos ser fieles en lo que hacemos, nunca deberíamos de buscar hacer lo mínimo, sino siempre dar más de lo que esperan de nosotros. Es decir, carga o camina siempre la segunda mía. Hijo, si deseas tener éxito laboral en tu familia, en los negocios, debes de recordar que las demás siempre hay que brindarles más de lo que ellos están esperando o demandando. Si caminas bajo estos conceptos, te garantizo que tendrás victoria en los negocios. Te ganarás el aprecio y el respeto de tus clientes y superiores, pero mucho más, el respeto de tus seres queridos. En todo lo que hagas, tu aspiración debe de ser el hacer más de lo que la gente espera de ti. Esto te garantizará el triunfo en todo lo que tú emprendas y pongas tus manos a hacer en toda tu vida. Mijo, tú tienes grandes cosas por delante. Ve y alcánzalos. Con una buena actitud y con un buen esfuerzo lograrás todo lo que tu corazón desea. Amigo, quiero orar por ti el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de aquellos que están buscando una dirección, que están luchando en su vida porque no encuentran satisfacción en su diario vivir. Que tu Señor les muestre de que la excelencia es el resultado de una buena intención y una buena actitud. Y Padre, hoy bendigo su vida. Que ellos sean esforzados y valientes a poder conquistar su mundo y proveerle a sus seres queridos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Los bendigo y saludos.